A los 19 años se casa con José Octavio Cano, en ese entonces director administrativo de producción de Televisa con quien tuvo tres hijos, Mónica, Gabriela y José Octavio. Desde entonces es conocida en el medio artístico como Ofelia Cano. Posteriormente cambió su lugar de residencia a la Ciudad de México donde entra al CEA, Centro de Estudios de Actuación. Y cursa los estudios en actuación, jazz, expresión verbal, corporal y literatura. Profesionalmente ha participado en novelas producidas por Televisa y Benevisión de Miami como...